Pero que no se ponga Rubídeo tampoco, ya Rubídeo ya está de salida, tampoco es la gran cosa hombre. Bueno, Real Sociedad no confirma ninguna alta, Elvida no hay señales de humo. Elvida no confirma ni alta ni baja, también se le está leyendo. Entra en una crisis del equipo rojo de la ciudad de Puerto de la Seca. Es un barco a la deriva. Es un barco a la deriva, mire, esos son los pecados que cometen a veces las ciudades. Que los equipos los vendan a dueños, a agentes así particulares. Porque esta gente viene e invierte a lo loco. Para mí, cuando este señor Luis Cruz llegó a comprar Elvida, para mí hizo una inversión a lo loco. Sí, porque mire lo que está pasando ahí. Que los hipotes de Elvida, que les iban a comprar computadoras, que horas de clases en computación y que esto y que en inglés. Y mire, ahora no se sabe nada. O sea, la verdad que es lamentable, la situación es crítica, por donde usted lo quiera ver. Porque un equipo de esta magnitud, como lo es Elvida, con mucha historia en el fútbol catracho que esté pasando por este momento. No habrá alguien que levante la mano, que deba rescatar al club. Porque la verdad, el equipo está tirado. No se sabe dónde está Héctor Vargas, no se sabe dónde está el perpador físico, no se sabe dónde está el dueño. No aparece por ningún lado. Esta crisis de Elvida es un equipo que tiene, desde 1983, este equipo que tuvo su mejor momento. Se coronó campeón, tiene un torneo campeón de una... Siempre fue un rival muy duro. Sí. Y es un equipo con mucha tradición. Elvida juega, pap. Desde que cayó a las manos de este señor, parece que quisieron levantarlo de una forma... A puro viviente, ¿no? A puro viviente. Ilusionan a la gente. Ilusionan al apisionado. A mí, los que no me digan de instituciones pequeñas que quieren volar sin tener alas. Correcto. Aquí, Montero, Aulipia, Real España, Maratón, no nos apartemos. Son los equipos que tienen un mejor caudal económico. Así es. Por ahí, otros. Por ahí, otros. Pero de ahí los demás equipos tienen. Pero tiene que saber invertir, saber trabajar. Entonces, Denis, la gente en la ceiba está preocupada. Claro, ya que me para menos. preocupada, ahora solo hay un dato el equipo puede desaparecer por la demanda, así es porque tiene muchas demandas, puede desaparecer por la demanda y cuando cae, cuando llegas a caer en esos baches es bien difícil, mira en vida tuvo demanda por jugadores tuvo demanda por técnicos peleando el gerente deportivo con el técnico, mira eso de Jairo Martínez con Raúl Cáceres, eso se miró horrible, a través de los medios y todos estos problemas han venido al final ¿a quién? a perjudicar, al club ¿sabes por qué? porque el club, ahora en vida no puede ni inscribir jugadores porque acuérdate que tiene que saldar una cuenta que tiene pendiente, porque el vida tiene como usted lo dijo muchas demandas por encima y no se sabe pues, imagina que estamos a las puertas ya los equipos empiezan a preparar y el vida no han convocado a nadie no y aparte de eso Denis, el presidente no da la cara no da la cara no da la cara no ha dicho nadie ese es el peor y ese es uno de los errores que cometen algunos algunos señores que tienen su plata pero no la pueden votar a los tontos a mi me pareció que lo del vida es una zona productiva el vida mire la última generación de futbolistas que tiró el vida para Tegucigalpa porque los equipos de la Ceiba se convertían en base para los equipos de Tegucigalpa Rubilio Castillo Rubilio Castillo, Ron Melchiotto, Brian Bekele, Jerry Ricardo Benson ¿Dónde están todos los jugadores? Enrique Centeno Renato toda esa generación de la Ceiba sí, la mayoría sobrevivían bien los equipos vino este señor y tomó el equipo quiso hacer cosas de grandes y hoy las cosas están serias ¿y sabe qué es lo que pasa? serias ¿sabe qué es lo que creo yo con estos inversionistas o estos tipos que invierten en este dinero? que al final hacen cuentas y al final dicen ¿cuánto dinero ha gastado? sí, pero mira yo te voy a decir una cosa se asesoran mal se asesoran mal porque este señor tuvo que haber empezado debajo quieren impresionar miren, en el fútbol usted puede tener muchísima plata muchísima plata y puede contratar los mejores jugadores sí, pero no, el dinero no es todo pero al final los procesos son los que valen correcto no es el dinero no es el dinero usted puede contratar un maratón ya le pasó solo el Real Madrid o Barcelona o el Paris Saint Germain ¿cuántas veces no fuera campeón ya? o si fuera por dinero ¿cuántas veces no fuera campeón? imagínese de la Champions League nunca ha podido ser y si usted se da cuenta puede tener toda la plata que quiere y si usted se da cuenta los equipos grandes a nivel mundial no te contratan jugadores no, 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 no dos, tres jugadores sí, así es el Vida está en una crisis enorme y no se sabe nada qué es lo que va a pasar con el Vida hasta estos momentos Manfredo Reyes que es uno de los que se mantiene ahí informando sobre el Vida dice que el técnico Héctor Vargas no se sabe no se sabe el técnico pues tampoco el preparador físico dice que no sabe ni qué hacer porque no le han dicho nada sí bueno, y la relacionadora pública Pastrana Pastrana tampoco parece pues ella es una trabajadora sí, pero ella siempre informa de lo que pasa en el video hoy no sabemos de nadie no no hay nadie estaban haciendo unas visorías hasta eso imagínese hasta eso la verdad que es crítica a la situación la verdad es una crisis tremenda en la que ha caído uno de los equipos históricos repito bueno, dice un seguidor del Vida ajá, ¿qué dice? Jake Castro que se le va al Vida es de la ceiba mañana paga todo imagínese mañana mañana paga todo así dice Jake Castro ah bueno Jake es de la ceiba ah bueno Jake Castro es de la ceiba y es un moribundo aficionado del Vida y mañana paga todo que mañana paga todo ah pues entonces está en serio no, y fíjate que el Vida tiene buen equipo sí varios que terminaron el contrato ahora se le han ido muchos jugadores el Vida el Vida no crea que va a ser fácil para el Vida porque si le han hecho y buenos elementos si le han ido al Vida con qué va a encarar este torneo bueno le vamos a pedir el número a Jake Castro que nos dé el número danos el número para que nos informe nos informe bien si tiene algo algo bueno concreto el Vida correcto tiene una buena información que nos la ve y el Vida va a solucionar su problema económico porque nos está diciendo que mañana estarían pagando todo para que el equipo pueda empezar a trabajar bueno esa es buena noticia esa es buena noticia pero así entonces en relación a los equipos de la Liga Nacional la Real Sociedad como les decía este equipo todavía no se sabe nada vamos a saludar a Fautino Bautista ¿cuáles son las altas del Botagua? a la Timo ¿cuáles son las altas de la Timo